de los créditos que se otorguen mediante mecanismos como el que ponemos en marcha hoy con Financiera Rural. Es una expresión de corresponsabilidad para apoyar con toda nuestra gente del campo a fin de que tengan una vida más digna en base a su trabajo, dedicación, talento y amor a su tierra. Esta es la respuesta que el gobierno de Veracruz, a quienes buscan transformar sus vidas, les damos. Es un compromiso con quienes quieren vivir y trabajar en la tierra que nos vio nacer. Amigas y amigos, reconocemos el compromiso de Financiera Rural para alinear objetivos y sumar esfuerzos al favor de la familia rural veracruzana. El convenio que firmamos y el fideicomiso que creamos con recursos estatales forma parte de una política integral de desarrollo del campo. Se trata de un enfoque de respeto a la cultura, los usos y las costumbres de los pueblos originarios, así como de su entorno. En el Estado, hemos iniciado una nueva etapa para el campo veracruzano y la esperanza para su gente. Nuestras acciones están enfocadas a aumentar la producción agropecuaria, pero la meta es ser más competitivos y posicionar productos de calidad en el mercado nacional e internacional. El gobierno hará la tarea que le corresponde en la construcción de infraestructura y la dotación de servicios educativos y de salud de calidad, así como también en la facilitación de recursos y herramientas que hallan el camino de quienes esfuerzan cada mañana en la búsqueda de su propia prosperidad. El mayor compromiso es que la riqueza de nuestro Estado se refleje en la construcción de una sociedad más justa, donde todos puedan tener un desarrollo pleno. Un campo fuerte es la base, sin duda, de un Estado próspero. Que sea este convenio por el Bien de Veracruz, que sea por el Bien de México. Muchas felicidades.